Ya hace no más de un mes que contamos que se estaban dando subsidios fantasmas en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, los votos de Martínez Kers resultaron ejemplificativos de la imagen que tiene la sociedad sobre él, el viceministro de Desarrollo Social que va a ser el candidato intendente del PJ. El uso que hizo los recursos públicos para la campaña. Pero bueno, los votos son los votos. La suma total en Santa Fe implica que el frente oficialista de la ciudad octuplicó los votos del peronismo y ha hecho la peor elección de la historia del peronismo. Y Martínez Kers, funcionario provincial, sigue siendo el hombre que maneja la cartera de Desarrollo Social y el que maneja los recursos públicos que siguen siendo malversados. Recuerdan que les contamos que le mandaron un subsidio a una iglesia que no existe en recreo. Como esos ejemplos hay un montón. Lo que vas a escuchar ahora es el testimonio de una persona que viene trabajando o venía trabajando en Desarrollo Social y que fue manipulado, manejado, apretado y despedido por una funcionaria que se llama Silvina Vino, que es funcionario de Desarrollo Social, muy colaboradora, estrecha colaboradora de Martínez Kers. Y bueno, como nosotros suponemos, se van cayendo los temores, se van cayendo los miedos y la gente empieza a hablar. Está con nosotros Facundo Pagniuco, ex trabajador del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo andás? Hola, Connie. Muy bien. Acercate más el mic, así te escuchamos bien. Contame tu historia. ¿Cómo llegaste al Ministerio de Desarrollo Social? Mirá, Connie, a mí me llama Silvina Vino, que ella no es funcionaria. Es funcional a los funcionarios, pero es de planta permanente. Es de planta, sí. Estaba viendo que entró en el 2011 por concurso, sí. Claro. O quedó en ese cargo, sí. Sí. Pero es una mujer cercana a Martínez Kers. Totalmente. Y a muchos funcionarios, como te vuelvo a repetir, es funcional. Ella está en Revisiva, que es el área de la DGA, donde se encarga ella de revisar justamente que todos los fondos estén bien destinados. Desde ahí, ella da el OK y lo manda directo al Tribunal de Cuentas. De ahí está la cercanía, porque con ella hacen toda la... Ahora, vos entraste a esa área, te convoca a ella, ¿y te convoca en calidad de qué? De precarizado. Trabajadores negros del Estado, cuando el Estado es el que hace... ¿Desde qué mes? ¿Te acordás? ¿La fecha de ingreso? Sí, desde febrero del 2022. O sea, de esto hace un año y medio. Bueno, empezaste a laburar. ¿Qué te pedían? ¿Qué te pedía Silvina Vino? Primero yo estaba encargado, al principio, de entregar tarjetas de ciudadanía. Y a medida que fue pasando el tiempo, lo que me iba pidiendo es que cargue datos. Dentro de esos datos, había que falsificar. ¿Falsificar qué? Las firmas, por ejemplo, de los beneficiarios de subsidios. A lo que yo me negaba. Pará, pará, pará. Silvina Vino te pedía que falsificaran la firma de gente que recibía el beneficio, pero no lo recibía. Y no lo sé porque yo nunca veía a las personas. Solo veía el documento o el documento en la computadora que ella lo mandaba por un drive. Entonces no sé para dónde iban esas. O sea que los beneficiarios no firmaban. ¿Firmaban ahí en Desarrollo Social? No sé, ni siquiera si estaban enterados de que iban a tener un subsidio. ¿Y entonces vos te negabas? Yo me negaba. A lo cual me llamaba a una oficina vacía o hacía salir el resto y me gritaba barbaridades porque encima es súper mal hablada. ¿Pero qué es barbaridad? ¿Qué te reprochaba? ¿No colaborar? Claro, que ese era el trabajo y que lo tenía que hacer. Que si no me vaya, que yo no era nadie para la provincia. Y así, un montón, pero da todo esto con insultos. ¿Y laburaste en esas condiciones hasta septiembre? ¿Esto qué es? Ese es el día que me echa. ¿El que te echa? Ajá. A ver... Ponete auriculares, así lo vas escuchando. No se lo estoy cobrando. Yo no se lo estoy cobrando, simplemente lo estoy ubicando. Quiero que... 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 ¿Esto qué es? Me los puedo sacar a la bolsa. Sí, sí, sácatelo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué discusión hubo? Bueno, ahí cuando... Ella me lleva, me llama con otro precarizado que vaya a la oficina de Sergio Atacelo, el subsecretario de Políticas e Inclusión. Sí. Me empieza a apretar a decir de todo, de lo que decía siempre, que yo no era nadie, que haga lo que ella me decía o me vaya. A lo cual le decía que yo falsificar datos no lo voy a hacer porque es algo penal. Más cuando se trata de plata. Y ahí me dijo que me vaya. Me echó, básicamente. Ella en calidad de... Te echa, digamos, así como te convoca, ella te echa a laburar en el Estado. Exacto. Ella es recursos humanos, es funcionaria, es todo junto. Es como el ministro, es como la subministra. Y eso fue en septiembre del 22. Ajá. O sea, siete meses después de haber entrado a laburar. ¿Y no volviste a trabajar? No. Yo esperé 15 días, por lo menos, para que me pidan por lo menos unas disculpas o a ver qué es lo que iban a hacer. Hubo un silencio total y ahí empiezo a hacer mis descargos en todos los estamentos donde corresponde. ¿A dónde? Primero en UPCN, que fue ahí ese video, con la congresista el mismo día, con la congresista... Con la delegada, digamos. Congresista es. De UPCN, María Eva. Hice el descargo para decir que yo no hice abandono del lugar de trabajo, porque como me había echado de palabra, como yo entré también de palabra, donde ella entra a gritarme de todo, que es ese video. Y a partir de ahí hago las denuncias en Defensoría, en Función Pública, pongo abogados y no hay respuesta. Se armó expediente dentro del Ministerio sobre violencia laboral y, además de eso, en mi expediente figura previos. O sea, ella ya tiene antecedentes de violencia laboral. Y ella sigue a cargo del lugar ese que tiene en el planta. Te pregunto, cuando vos hacés la denuncia y iniciás el expediente de violencia laboral, ¿hay alguna reacción por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Te salen a proteger, a contener? No, para nada. ¿Nadie? No. Por ejemplo, el funcionario ese de la oficina donde te convocan, ¿qué dice? No, es... con ella es pegote y total. Ella tiene razón. Cuando yo presento todas las cosas me empieza a atender el legal y técnico, que sería el abogado del ministro. Y me ofreció frenar, que frene todo, que desestime todo, a cambio de volver como precarizado. Cuando esta señora, Silvina Vino, se entera, pega el grito en el cielo y se tira para atrás. El legal y técnico es José Luis Massolini. Entonces, de ahí me ofrece, seguía yendo, yo seguía yendo, me ofrece ir a regularización dominial, que quedan adultos mayores. Se vuelve a enterar y se vuelve a tirar para atrás. A todo esto con mis abogados nunca los quiso recibir José Luis Massolini. Y él mismo me explicó que él venía de trabajar del Ministerio de Seguridad y que tenía que sacarse encima muertos. ¿Muertos? Ajá, así. Literal. Y que esto, que era una denuncia administrativa por violencia, le daba igual. No era nada a comparación de su trabajo anterior. Lo cual mi respuesta fue mirarlo porque se debería ubicar en tiempo de espacio. ¿Te presentás al concurso? Claro, después largan unas residencias que es para blanquear todos los trabajadores en negro que estuvieron durante esta gestión. Y recién ahora, pero hay gente que viene trabajando hace cuatro años, cinco años. Y ahí me desestiman supuestamente por puntaje. Donde hay gente profesionales que están mucho más abajo que otros que tienen solamente el secundario. Pero es por cuestiones de afinidad de ellos, que son gente que están cubiertos por algún político. Ahora, lo que yo no entiendo es que todo esto tiene pruebas, digamos, hay un expediente. Sí, hay un expediente. Está en tus denuncias. Sí. Tuviste un nivel de precarización que vos claramente sostuviste y podés probar porque cobraba sueldo, ¿no? Sí, sí, sí. Cobraba con subsidios. ¿Con subsidios? Con subsidios. O sea, vos cobrabas con subsidios. Plata que está destinada para personas vulnerables o en determinadas situaciones. Con esa plata pagaban trabajo y, bueno, había que hacer una contraprestación del subsidio, ¿no? Es una cosa que... ¡Ey! Ahí está el salario de... No. Bueno, ¿qué es esto? Eso es el pase... Ah, el expediente. El expediente de violencia. Ese es el anterior. Ese es otro que tiene del 2019 iniciado. Ajá. Y se fue a las secretarías de política e inclusión, que queda en Rosario. Ese ya estaba para sumario y desapareció. No sé por qué está ahí. Ah, desapareció. Sí. ¿Algún fiscal en la sala? Pregunto. Vos me das testimonio de que cuando nosotros hicimos público lo de la iglesia de recreo, ¿eso es común? Sí. De hecho, el cuñado de ella tiene una institución que aparece en ese mismo listado y tiene un millón por mes. Vos buscás y no tiene domicilio fiscal. Es más, yo le pregunté al legal y técnico, a José Luis Mazolini, ¿dónde quedaba? Porque como me perjudicaron económicamente, emocional, de todos lados, dije, bueno, dame la dirección porque ahí se debe comer bien, con un millón de pesos por mes. ¿Cuántos era un comedor, supuestamente? Supuestamente. ¿Y no tiene dirección? No, no tiene dirección fiscal, o sea, el hombre está bloqueado por la AFIP. Ah, como en el caso de la iglesia también. Claro, igual. Bueno, averiguando, supuestamente funciona y no solo quedan eso, dan planes y mercadería. ¿Planes? Planes, sí, así me dijeron, planes y mercadería. Queda en Jujuy y pasaje Galisteo. Bueno, hay que ir a chequear, vamos a ir a buscarlo. ¿Recibo un palo por mes? Ajá. Bien. Yo, frente a todo lo que vas diciendo, lo que a mí me da vuelta por la cabeza es que lo que estás diciendo son todos delitos. Son todos delitos, sí. O sea, malversación de fondo público, instigación a falsificar, hay también falsedad ideológica de unos documentos públicos. Sí. Y no sé de nadie que haya intervenido en esto. Lo digo porque el responsable, la cabeza principal, más allá del caso puntual este de Silvina Vimo, que es una empleada de vino, que es una empleada de planta y que está trabajando con ellos, el principal responsable se llama Ignacio Martínez Kerzi, el ministro, digamos, que son los que tienen que tener. Danilo Capitani. Danilo Capitani, que tiene que tener, digamos, algún tipo de respuesta política a todo esto. Hasta en el MPA denuncia. Ah, ¿hay una denuncia del MPA? Sí. Sí, sí, sí. Y me la desestimaron por falta de pruebas. ¿Por falta de pruebas? Ajá. Y vos ves en la página de gobierno, viste, de transparencia, las resoluciones. ¿Quién es el fiscal? ¿Tenés idea en qué fiscalía lo presentaste? En el MPA primero fui, no me acuerdo bien la dirección. ¿A la denuncia, al centro de denuncia o directamente a...? Primero fue Martí. Sí, una chica. Ajá. Y después me fui cerca de casa de gobierno, que me voy a fijar en el teléfono. No importa, vos no importa, pero vos presentaste la denuncia en el MPA. Sí, sí, sí. Y desestimaron la denuncia. La desestimaron por falta de pruebas. O sea que están entregando subsidios sin objetivos. Se presenta alguien diciendo que lo obligaban a firmar en el nombre de otra persona que no se sabe si existe, si recibe o no se subsidio. Y lo desestiman por falta de pruebas. Nosotros hemos probado que hay subsidios falsos. El caso de la Iglesia de Recreo es una prueba contundente. ¿Y no hubo intervención de la justicia? No hubo. Bueno. Después hay otro listado donde yo puse que las personas vivían dentro del ministerio porque yo tenía el número de documentos y tanto que me insistía y me violentaba que falsifique datos y que haga todo a los gritos. Y si no me echaba, como te vuelvo a repetir, bueno, lo que hice, se me ocurrió, fue institucionalizarlos. Es decir, que viven dentro del ministerio. En el sistema de la provincia figura gente que está viviendo dentro del ministerio. Perdón, aparece gente con domicilio en el ministerio. Exacto. ¿Domicilio legal? Domicilio legal en el ministerio. ¿No laboral? ¿Domicilio? No en el DNI, sino en el sistema del ministerio. Ah, tienen el domicilio guardado. Porque de esa forma el sistema toma, al estar institucionalizado, como que tienen agua disponible, los servicios básicos disponibles. Si no, había que explicar cómo vive, cómo es la casa, qué estudios tiene, qué hace. Y todo eso yo no lo sabía porque solo tenía el documento de la persona. Una chanchada todo. Una chanchada, pero que además, digamos, se agrada porque estamos hablando de un ministerio y estamos hablando de fondos públicos, de una chanchada institucionalizada. Yo te agradezco la valentía y la voluntad de hacer público todo esto. Facundo, yo lo único que espero, lo que digo siempre, que algún fiscal actúe. Porque nosotros podemos estar mintiendo de una manera desaforada, pero vos estás trayendo documentos, trayendo denuncias, contando datos puntuales, dando nombres, apellidos, mostrando incluso audio y video. Pero, digo, ¿y de verdad nadie reacciona? ¿A qué vos esperás? ¿Que se tenga que ir el gobierno, digamos, para que vengan a fusión de nuevo y lo acepten? Y, claro, según me dijo el legalitécnico Massolini, que ellos no pensaban hacer nada en esta gestión y que espera la próxima a ver qué pasaba. Bien. Esa fue su respuesta. La verdad que no es nada que me sorprenda. Lo que me resulta apabullante es que me lo digas y me lo cuente con tanta naturalidad y que no haya habido en el medio ninguna intervención que le haya puesto límite a todo. Tal cual. Mientras tanto, el responsable de todo esto es candidato intendente. Y usa nuestra plata, del modo en el que acaba de contarlo Facundo, para bancar su campaña. Nos costó una fortuna cada voto de Martínez Kerz el domingo pasado. Pero bueno, Facundo, gracias. Ojalá tenga alguna repercusión y tengas alguna reparación, digamos, porque se trata de eso, de reparar moralmente. Por lo menos tratar de que esta persona, no sé si volver a trabajar ahí, pero por lo menos que esta persona deje de dañar tanto. Porque no es solo con los precarizados, sino también es con los de planta. Se llama Silvina Vino. Silvina Vino. Y tiene un montón de antecedentes. Coordinadora de Revisiva de la Dirección General de la Administración del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Bueno, le hizo todo esto a Facundo, la intentó hacer, Facundo se resistió y a partir de allí una persecución que derivó en violencia y en esta confirmación de que aquello que contamos en su oportunidad no solo es cierto, sino que se reproduce en un montón de otros casos. Si hay un fiscal en la sala, estaría buenísimo que reaccione. Estaría buenísimo que un fiscal nos haga sentir que está investigando y defendiendo y poniendo límites a la inmoralidad pública. Pero parece que nos vamos a encargar a los ciudadanos a través del voto para que después ellos reaccionen. Ahí es cuando uno también dice, che, loco, ¿y usted qué? ¿Son fiscales o son especuladores políticos que están esperando que cambie el color para señalar a los responsables? Gracias. Gracias.